Durante años creí que nuestra vida era perfecta. ¿Qué coño hacía papá de una carretera perdida a estas horas de horas? Que mi familia, todo, era tal como parecía. Es probable que no salga de la operación. Hasta la noche del accidente. Parece ser que hay algo raro en el accidente. ¿Qué es raro? Y va acompañado por alguien. ¿Alguien? ¿Quién? Mira, ella es Cristina, mi mejor amiga del colegio y del instituto. Éramos inseparables. Por cierto, la profesorcita no está nada mal. Es nueva, ¿no? Está casada. Infelizmente, por lo que yo sé. Hay personas que congenien desde el principio, pero en el caso de Daniel y Cristina... Soy el decano de la facultad y tú la obra de caridad de mi mujer. Ocurrió todo lo contrario. Es que no sé cómo Rebeca puede estar con un tío así. Últimamente, Daniel y yo estamos raro. ¿Va todo bien? No sé. ¿Dímelo tú? Ya tenemos los resultados del laboratorio de criminalística. Necesito saber si alguno de ustedes lo reconoce como un efecto personal de Daniel Leclerc. Es de Cristina. ¿Cristina iba con Daniel en el coche? ¿Alguien sabe de dónde está Cristina Arias? Mi mujer tiene que estar tirada por alguna parte. Pues esa es la cosa. ¿Qué cosa? Que no está. Mi mamá te estaba engañando. Se iba a marchar con él. Es que no puede haber estado pasando delante de nuestras narices, Rebeca. ¿Lo ves o no lo ves? Cristina va en el coche de Daniel. Tienen un accidente y ella no aparece por ninguna parte. Va a aparecer, ¿me oyes? La van a encontrar. La verdad puede ser tan mala como la mentira. ¿Por qué le dijiste a Rebeca que no me habías visto antes? Y a veces... ¿Por qué le mentiste todo? Duele más. Que lo dijiste en el coche? Todo es lo que le dijiste en fulfiler Tiene que saber de la kantora. Gracias por ver el video